Los nuevos teléfonos inteligentes Click fueron desarrollados especialmente pensando en los consumidores colombianos para poderles ofrecer todos los beneficios de un smartphone al mejor precio posible y con el mejor respaldo. El primer producto de esta nueva línea de teléfonos inteligentes es el Click K2, el cual recibe su nombre debido a su procesador que es dual core o de doble núcleo. Con el Click K2 tienes en tu mano todos los beneficios y características de un smartphone. Cuentas con pantalla de 4 pulgadas, resolución WVGA, cuentas con un celular doble cámara en la parte trasera y en la parte frontal, procesador doble núcleo y capacidad para doble SIM card y adicional a eso una excelente conectividad. Con el Click K2 de Kali cuentas con capacidad para doble SIM card, es decir que puedes usar dos líneas diferentes en un solo teléfono. Puedes usarlas independientemente o de manera simultánea tanto para voz o datos. Cuentas con dos cámaras digitales, una de 1.3 megapíxeles en la parte frontal, perfecta para tus selfies y videollamadas, y una de 3 megapíxeles en la parte posterior, perfecta para que puedas tomar fotos altamente detalladas y videos en alta resolución. Cuentas con un poderoso dispositivo de comunicación y navegación por Internet. Siempre que estés conectado a Internet podrás reproducir, navegar, descargar, instalar y usar aplicaciones de manera fácil y sencilla. Con el Click K2 puedes comunicarte de manera rápida, efectiva y clara. Podrás conectarte a correo electrónico y chat en cualquier parte. Debido a su procesador doble núcleo o dual core y su memoria RAM de 512 MB, con el Click K2 podrás realizar múltiples tareas de manera rápida y efectiva sin preocuparte por el desempeño. Cuentas con una memoria interna de 4 GB expandible a 36 GB a través de una tarjeta microSD, donde podrás almacenar todas tus aplicaciones favoritas y tu contenido multimedia. El Click K2 es una excelente herramienta de conectividad. Cuentas con red Wi-Fi de alta velocidad, desde la cual podrás conectarte a Internet y también podrás compartir tus datos con otros dispositivos para que se conecten a la red. Cuentas también con Bluetooth para que puedas transferir información entre tu K2 y otros dispositivos. Por ejemplo, podrás transferir audio desde tu K2 a parlantes compatibles. El Click K2 es un excelente reproductor multimedia. Podrás reproducir fotos, videos y música casi en cualquier formato y en alta resolución. El Click K2 es una herramienta funcional, ya que siempre tendrás al alcance de tu mano radio FM, calculadora, calendario, agenda y adicional a eso grabador de voz o de audio, para que puedas grabar tu audio en cualquier instante. Adicional a tener en el K2 una herramienta altamente funcional y versátil, también es personalizable. Cuentas con 3 carcasas de colores y una cubierta protectora. Tienes un excelente respaldo con centros de servicios especializados a nivel nacional y adicional a esto cuentas con un año de garantía. Definitivamente, los nuevos smartphones Click lo tienen todo y al alcance de todos.